Tú jugaste conmigo, ya no eres mío, no veo lo que tú quieres Comprar conmigo, cuando estás cambiando, muchas condiciones, pero si me quieres Puedes estar activado, jugando conmigo, no hay nada más Si no se han firmado, en lo que se me juega Me da lo que te he encontrado, yo creo que los niños quiero Si me lo dejé, y me da lo que te he encontrado Que lo que te he encontrado, yo creo que los niños quiero Que lo que te he encontrado, yo creo que los niños quiero